de toda la pinta no se quien es no se que empresa es o que patrocinador es lo que se es que vamos a jugar con los suplentes juega a Rashford, que no ha jugado antes el de Premier y a ver que tal a ver que tal ¿qué os parece Raúl de Tomás para Atlético? porque el Atlético como adelante lo tiene a Luis Suárez, porque puede jugar Correa en punta, puede jugar Jao Félix, puede jugar Marcos Herente pero no terminan de ser delantero ninguno por eso la necesidad de buscar otro 9 como puede ser RDT bueno, comienzan los cuartos de final a ver, este partido se tiene que ganar aquí no hay replays es la FA Cup es la Carabao Cup y necesitamos ganar y si no ganamos, si empatamos en los 90 minutos jugaremos penaltis no quiero jugar penaltis preferiría no jugar penaltis vale, juega McKennie McKennie busca espacio balón para Rashford Rashford con Willock que se la ha tirado al portero a las manos la verdad ¿qué hace Willock? tiro de mierda, tío vaya tirito de Joe Willock juega Willock busca largo a Rashford no va a llegar Rashford a ese balón en serio para Rashford McKennie, McKennie que se gira McKennie dentro del área McKennie, McKennie, McKennie mira Bale va a apuestar segundo a Saka y Saka tirado fuera o sea, tendría que haber puesto a Bale estaba Bale ahí para para empujarla está Bale para hacer otro gol más Bale, eh está haciendo una Carabao Cup muy buena al final está jugando creo todos los partidos de Carabao Cup él y oye, pues está muy bien Bale está viniendo por encima de lo esperado como llevo ya tiempo diciendo ojo que recuperamos ese balón ¿quién era? era Pepe era Pepe pues increíble el Pepe que marca marca primer gol muy bien Pepe, tío muy bien Pepe ¿te imaginas que el Valencia le pase como al Málaga? está a un solo punto del descenso no, no no me lo imagino primera llegada del Hal City y nos ha tocado y nos ha hecho ahí lo que le ha dado la gana un poco el gol del Hal City que empata el partido no, no creo que al Valencia le pase lo del Málaga porque creo que el Málaga creo que el Valencia tiene una mejor estructura y al final a ver ha perdido mucha calidad pero el Valencia no tiene que estar luchando por la permanencia el Valencia tiene que estar en mitad de tabla joder sigue teniendo jugadores de mucha calidad en su plantilla tiene a Gaguedes Paulista tiene a Carlos Soler a Maxi Gómez vamos a ver que el Valencia ha perdido calidad y seguramente con la blandilla que tiene ahora mismo no le da para luchar por Europa pero Valencia tiene que acabar en mitad de tabla otro de Bale Bale si las tiene las enchufas Bale está haciendo una cara a Val Cup espectacular si acabamos ganando esta competición Bale será nombrado mejor jugador de la competición a mi no me disgusta la verdad como suplente de Luis Suárez ni tan mal como suplente de Luis Suárez es RDT ojo sería otro canterano de Madrid que acaba en el Atlético pero claro si en el Madrid no se da la oportunidad pues los chavales se tendrán que buscar la vida no voy a hacer cambios no a ver el Haal ha marcado un gol pero ha llegado una vez es que un poco de suerte también ¿crees que en el Madrid Marcos delante delantero habría hecho más que Jovic? sí sí es difícil lo mejor eran las prestaciones de Jovic Jovic ha marcado un gol con el Madrid dos goles Jovic ha marcado dos goles con el Madrid ¿verdad? ha marcado dos goles con el Madrid y después ha tenido un montón de lesiones y ha hecho cosas raras han hecho cosas cosas raras tío ha tenido muchos problemas extra deportivos Luca Jovic Bail hasta los Spurs se lesiona sí, sí a ver lo de Bail que Bail estaba acabadísimo como jugador era una obviedad a Beto Teján juega de vez en cuando no es titular de vez en cuando puede marcar algún gol pero que juega delantero pero pero Bail está acabadísimo y con Bail el Madrid se ha quitado un peso de encima el único problema es que ese peso solo se lo quitó en forma de excepción y yo no veo al Tottenham pagándole a Bail lo que cobra Bail con la aportación que está teniendo Bail al equipo es decir que lo más probable es que cuando acabe esta temporada Bail vuelva al Madrid y ya veremos si recién de contrato si aparece un tercer equipo a ficharlo si lo quiere fichar el Tottenham y Bail acepta bajarse el sueldo cosa que yo prácticamente descarto ya ahí hay que verlo ya ahí hay que hay que verlo parate por favor tío hablando aquí no paraba no iba a hacer cambios pero si iba a quitar a Rashford y no voy a hacer cambios porque después viene si no me equivoco el Chelsea no he puesto jugadores así reservas en el banquillo porque a ver eran los cuartos de final era partido único y no me apetecía que el Hal me eliminase por eso dejaba los suplentes por ahí por si acaso pero viendo que esto está decidido no vas a tirarla afuera tu objetivo aquí era o tu intención aquí era tirarla afuera pues no no vas a tirarla afuera te giras la das aquí al defensa y la sacamos jugada tío sacamos jugada Enducía ofrecete Enducía ofrecete el Hal presionando fuerte el Hal presionando fuerte veis esto normal veis esto normal tío es que esto lo hace muchas veces ¿qué hace? mira todos los jugadores arriba tenemos a los dos centrales y el Enducía aquí atrás y todos los demás arriba tío ¿qué hacen? mira toda la línea ahí ¿qué hacen 7 jugadores ahí en línea? toda defensa del Hal ala pues no sé qué hace pero Hal trick de Hal bueno 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 increíble hombre Yerites ¿qué tal? ¿qué tal Yerites? mes de diciembre estamos ¿eh? Yerites mes de diciembre a mí la salida de Llorente me fastidió un poco al menos lo tengo en el Atlético de Madrid mi chica a ver es que el tema de Marcos Llorente es que no se entiende vendes a Marcos Llorente único sustituto de Casemiro y no fichas a nadie y además vendes a Marcos Llorente después de la temporada que había hecho Marcos Llorente y hasta que seleccionó el titular en el Madrid fue el mejor en el mundial de clubes estuvo ahí en esa época en esa pequeña etapa de Solari en la que el equipo estuvo funcionando muy bien Marcos Llorente era titular y llega Zidane y se carga a Marcos Llorente pues porque no le gustaba a Marcos Llorente por lo visto tuvo problemas cuando estuvieron juntos en el Castilla las cosas de Zidane de echarle la cruza a jugadores que son válidos y Marcos Llorente era muy válido era muy válido Bale va a terminar en el Inter de Miami pues ojalá con que el Madrid se lo quiten de encima se quite su sueldo de encima para el año que le quedará de contrato el próximo verano allí le pueden pagar el sueldo no sé si es un sueldo tan alto Solari el nuevo director técnico de la América de México me entré ayer me entré ayer no sé si es el paso correcto porque después de entrenar al Real Madrid es verdad que primero como interino pero después ya estuvo como entrenador oficial del Real Madrid irte a América de México sale del panorama europeo va a tener que hacerlo muy bien para volver a Europa Solari va a tener que hacerlo muy bien para volver a Europa porque después de entrenar aquí en Europa y al Madrid irte a a Latinoamérica no sé yo si es el paso acertado lo va a tener que hacer muy bien lo va a tener que hacer muy bien Solari yo creo para poder volver a Europa yo creo que Solari tiene potencial para ser un buen entrenador yo creo que con el Madrid tomó buenas decisiones y lo hizo bien e hizo lo que podía porque al final su utilidad titular era Lucas Vázquez Benzema y Vinicius y no porque lo eligiese era porque eran los mejores en ese momento pero claro con Lucas Vázquez Benzema y Vinicius te da para lo que te da te da para lo que te da y te da para pegarle un repaso al Barça en la Copa pero un repaso sin gol y un repaso que dejó al Madrid por ejemplo fuera de la final de Copa en esa semana trágica esos tres partidos seguidos que tuvo que era la vuelta de semifinal de Copa el partido de Liga y la vuelta de Champions el partido de Copa el Madrid es superior al Barça y no gana no gana porque no tenía goles de equipo porque su utilidad era Lucas Benzema y Vinicius no habría ganado el Madrid ese partido y al menos habría llegado a la final de Copa después en Liga después en Liga sí que es verdad que en Madrid yo creo que también un poco bajo de moral después de lo que pasó pues no hizo un buen partido y el Barça y el Barça ganó y ya contra el Ajax para el Ajax es que en Madrid empieza mal el Ajax empieza muy bien pero es que además en ese partido se lesionan Vinicius y Lucas Vázquez no creo que se lesionan los dos Vinicius se lesionan seguro ese partido contra el Ajax y creo que también se lesionó Lucas y al final ya pues eso fue fue un desastre y después de las dos derrotas seguidas contra el Barça fue un desastre pero Solari Solari siempre conmigo es mi equipo siempre en mi equipo Team Solari yo soy Team Solari Team Solari Team Solari tuvo los huevos que no tuvo Lopetegui de quitar a Marcelo y los huevos de poner a Marco Echorente de titular y de poner a Luka Paz que de titular cuando baila en plantilla todavía y eso no lo hace cualquiera no lo hace cualquiera bueno después de ganar a la Wesson y de eliminar a Leal City en la Carabao Camp estamos en semifinales donde nos ha tocado United siempre nos toca United tío no sé cómo lo hacemos que siempre me toca United en las semifinales de la Carabao Camp pero nada pues es United Chelsea y Liverpool son los otros semifinalistas no me jodas me ha tocado el Leicester en la primera ronda de fake up en serio tío qué posibilidad de esa vida que me tocase a mí el Leicester en la primera ronda de fake up sé que ronda 3 primera ronda en la que participo yo vale aclaro por si salta alguno de chat bueno mala suerte con el sorteo y ahora la partida contra Chelsea lo bueno el equipo está completamente descansado después de sacar a los suplentes en la copa y tenemos aquí un duelo entre dos de nuestros equipos de modo carrera el Arsenal que es el que estamos llevando a ver a ver porque físicamente estamos regular físicamente estamos estamos regular estamos regular Bale te has hecho un partido hace antes pero es que estás muy cansado es que no no es que no no vamos con los titulares vamos con los titulares y el Chelsea que va a jugar así con Kepa en portería Zapacosta Thiago Silva Koundé y Chilwell ojo Zapacosta pesadísimo en nuestro modo carrera de Chelsea doble pivote con Cantel Loftus-Chick por ordenante Berardi Kei Havertz y Alfonso Davies y en punto último es Alfonso Davies claro que otro Davies no sé bueno pues ahí está el Chelsea el Chelsea que viene un poco cansado hay que atacar claramente la banda de Zapacosta Zapacosta que está cansado y que es seguramente el peor jugador de la plantilla de Chelsea pues pues hay que atacar por ahí claramente y después el Chelsea arriba pues mucho peligro ¿no? Timo Werner y Kei Havertz el dúo alemán Canten en medio es un peligro una bestia Thiago Silva no tanto es que además está jugando Thiago Silva de central derecho hay que atacar ese lado el lado de Thiago Silva y Zapacosta es el que hay que atacar claramente ojalá pudiese poner una instrucción de que mi equipo atacase por la izquierda es por donde hay que atacar es por donde hay que hacer daño en este partido para Mason Mount Tierney deja para Rashford Tierney ahora balón para Mason Mount el tiro lo para Kepa para Kepa pero ya estamos ahí ya estamos ahí ya hemos tenido la primera nada más empezar y por donde ha venido la jugada por la banda izquierda y de verdad espero que todas las jugadas de este partido vengan por ahí fuera el Chelsea canté este creo que estimó Werner ¿no? sí Werner Werner abre para Silwell Silwell vamos a ver si recuperamos el centro que se ha sacado ahí ¿qué es eso? que se ha sacado ahí un centro de mierda se ha sacado ahí un centro de mierda ha tirado a Berardi y a ver que a los Alves se rebote ¿qué es eso tío? primero llega el Chelsea el centro de mierda porque es un centro de mierda porque esa jugada ya me la han hecho a mí mucho de simulación mis jugadores es un centro de mierda y el centro de mierda pues ha acabado con un tiro de que no sé qué ha pasado ha venido como un rebote ahí ha tirado a Berardi y ha marcado a Berardi de rebote tócate los huevos tócate los huevos tío vamos a ver ¿sacamos el balón de ahí o qué? a ver sí sacamos el balón pendivi cuando para Frenkie de Jong abre para Nicolás Pepe Nicolás Pepe ha perdido ese balón nada habíamos empezado muy bien ha empezado muy bien ocasión clarísima de repente ha empezado a tener el balón de Chelsea el centro de Chile sin sentido con dos rebotes gol y estamos ahora mismo perdiendo el Stamford Bridge partido clave para acabar entre los cuatro primeros para acabar entre los cuatro partido clave vale arriba Guavellán que no consigue bajarla perfecto por la Chile con Gante pero para el auto-chick de nuevo Kei Havertz el tiro que sale rechazado y ojo que podemos salir ahora pero no pues no salimos pues mala primera parte que que voy a decir mala primera parte los jugadores es que no están cansados es que no habéis corrido es que no han tenido el balón todo el rato en Chelsea no hemos atacado que no hemos atacado no hemos hecho absolutamente nada no sé no reforma como van o sea para costo va va cansadísimo a ver voy a dejar a Rashford arriba voy a dejar a Rashford descolgado y y no sé a ver si a ver si si atacamos un poco más por esa zona Zapacosta está cansado y además es malísimo pero es que no estamos aprovechándolo mira ahora sí ahora sí la espalda de Zapacosta Rashford tendría que haber tirado tío Rashford tendría que haber tirado ese ahí tío es que lo he dicho tío Rashford arriba es que va a lo mal espacio Rashford a la espalda de Zapacosta que no se ha enterado de nada y no ha sido gol porque Rashford ha buscado un pase en vez de tirar si tira era gol lo he visto muy solo he robado ahí por parte de Kiran Tierney y va la mala de Mason Mount para Rashford vuelve a Mason Mount atrás con Koulibaly busca otra vez a Rashford el centro para Guameyang y el remate flojito que atrapa Kepa pero otra vez balón a la espalda otra vez balón al espacio a Rashford así es ha entrado un tercer gol Mount atrás con Ndidi ahora es a Guameyang a Guameyang para De Jong la pared con Guameyang y ahí está la devolución esa devolución de Frank De Jong clave para que Guameyang empate el partido hombre hemos hecho mejores 15 minutos que toda la primera parte entera claramente recupera Frank De Jong quiero en Tierney balón para Mason Mount no recibe porque le da el balón para arriba no sé qué hacer dándole el balón para arriba a Tierney en serio estos balones que dan por arriba son rarísimos no se ha dado yo en mi vida jugando al fútbol pero Chelsea lo que tú sí con Werner el tiro que sale desviado y pensemos en hacer algún cambio ¿no? ¿o qué? el equipo físicamente no está para hacer muchos cambios pero primero los suplentes los suplentes no están para hacer muchos cambios puede ser que la de Jong de bella punta a ver si de Jong está más rápido tío que Mason Mount en la distribución y después pues a Kulibaly lo veo muy cansado voy a ir a Kulibaly simplemente por el cansancio porque lo veo muy muy cansado y Martínez en punta creo que Martínez en punta puede puede enganchar alguna creo que puede enganchar vale pues vamos a por ello vamos a por estos últimos 15 minutos de partido con la intención de ganar queremos ganar a Kenny abre para no sé para quién abre ojo esa combinación rápida y Martinelli que recibe dentro de la ley marca el segundo gol remontamos al Chelsea remontamos al Chelsea con la clave de dejar a Rashford descolgado arriba este segundo gol no ha venido por la izquierda bueno no habrá venido por la izquierda pero ha sido cambiar esa instrucción y empezar a estar mejor empezar a estar mejor claramente en ataque ojo ataca al Chelsea no 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 me digas que ha sido penalti no vale no ha sido penalti vale no ha sido penalti ha sido falta a ver Kante no se va a tirar faltas yo no he visto a Kante tirar una falta en su vida nada 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 aprovecho y ponemos instrucciones por aquí instrucciones de carácter generalmente defensivo ya si dejamos voy a dejar a Rashford descolgado arriba así que voy a mandar a defender a PP y por supuesto los laterales que se queden atrás vale listo vamos a la simulación que quedan apenas 7 minutos para acabar esto y quiero que lo ganemos Rashford abre por aquí ante el men que vuelva Rashford vieron por dentro con Martinelli Martinelli que bien se va Martinelli muy ágil Martinelli tío regateador Kieran para Ndidi balón para Rashford volve Ndidi busca el espacio balón al segundo para PP y PP que hace el tercero 1-3 vamos a ganar al Chelsea con una remontada brutal en la segunda parte ojo ojo a la segunda parte ojo lo hago por partes las subs si no te importa que lo haga así si claro hazlo por partes de todas formas hoy ni siquiera somos 10 y hay muchos que son ya suscriptores así que es complicado si si claro lo más normal es que lo vayas haciendo por partes y si quieres como ves bueno pues aquí van 1-3 aquí van 1-3 8 tiros de Chelsea 3 oportunidades 6 tiros nuestros 3 oportunidades no recuerdo las 3 oportunidades oportunidades de Chelsea pero lo digo lo digo en serio y no porque sean en contra ni nada es que no recuerdo las 3 oportunidades de Chelsea ¿ha considerado oportunidades que han parado que han bloqueado a los defensas? porque si no a mi no me salen las cuentas a mi no me salen esas cuentas Pepe ha subido de media efectivamente Nicolás Pepe ha subido a 89 de media y yo que me alegro y yo que me alegro porque este jugador no para de subir y se va a plantar en 90 de media teniendo creo 85 de potencial bueno a ver esta de Chelsea ha sido una buena victoria deja el Chelsea a 12 puntos deja al Chelsea a 12 puntos deja al Chelsea a 12 puntos ojo ojo porque ya son 12 puntos de Chelsea 8 del Manchester United que es el quinto nuestro objetivo es acabar entre los 4 primeros que no se nos olvide por mucho que esté a 4 del líder el objetivo es acabar entre los 4 primeros y de momento es un objetivo que estamos cumpliendo el siguiente partido de liga será contra Oswald Viños de Nuno Espíritu Santo y ya está pues Oswald Viños Oswald Viños es es un gran equipo Oswald Viños a ver ahora en serio es un equipo que nos puede dar muchos problemas con Raúl Jiménez que todo lo que tira entra ah mira no juega Raúl Jiménez pues mejor para mí juega Oswaldinato vamos a hacer el equipo y ahora echamos un ojo al 11 de los Wolves porque creo creo que no conozco a Oswaldinato es que no me suena Reil lleva toda la temporada entre 83-82 que sube que baja ahora lo hemos pillado en 83 quizá el próximo partido es en 82 para ver los Wolves no voy a cambiar nada Rui Patricio en portería Mavropano Skoudi Boli en defensa Mavropano vendido por nosotros en los carriles Semedo y Johnny medio para Neves y Zanio y arriba Zinkernagel ni idea de quién es Podense en este lado izquierdo y Oswaldinato en punta que tampoco sé quién es estos somos Wolviños nosotros somos el Arsenal vamos al lío ¿No está Fabio Silva? Están en la banquilla Fabio Silva es un fichaje súper random yo sé que viene el fichaje de Fabio Silva tío de joven promesa portuguesa y tal pero pero que tienes a Rauji en el titular no sé que creo que no está jugando creo que Fabio Silva no está jugando es que si tienes un delantero muy titular y tienes un entrenador que es Nuno que no es especialista en rotaciones pues igual la inversión por Fabio Silva es arriesgada es muy arriesgada portuguesa y con progresión vendes sí 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 a ver está claro es un fichaje de Mendes pero claro con el entrenador que tienes que es Nuno pues igual no te convenía un fichaje y ahí está en el banquillo Fabio Silva también está Raúl Jiménez en el banquillo está Dama Traoré está Pedro Neto está jugando ahora mismo Juan Bisaka Juan Bisaka joder cómo se ha metido entre dos ahí Juan Bisaka y ahí ya se ha colado un poco pero vuelve a la carga Juan Bisaka jugando con Pepe atrás para Wilfred Ndidi estábamos girando Ndidi otra vez a Mason Maung aunque bien se gira y Mason Maung que la pierde Mason Maung tío le está faltando el último pase tío quiere saber el último pase y el regate está muy bien debajo de la defensa pero tío suelta la con De Jong De Jong con Pepe Nicolás Pepe atacan o lo intentan los Wolves con Zinkernagel alón atrás y la mierda Rashford con De Jong prepara Marcus Rashford tenemos Frenkie de Jong Rashford con De Jong balón para Guameyang que viene aquí a la banda Rashford con De Jong ojo ese balón lo va a cortar vale recupera Rashford otra vez con De Jong John John que acapara mucho balón no digo que sea balón pero acapara mucho balón buen balón a la EPP para Guameyang y atrapa no atrapa rechaza Rui Patricio el córner lo desaprovechamos como casi siempre y volvemos a empezar NDD ya espacio NDD ojo NDD que avanza deja para De Jong y De Jong que dentro del área pues sí que se ha dormido un poco estamos llegando pero falta el último pase falta el último pase y la ocasión clara hemos tenido una solo una y aquí los Wolves ojo que en dos pases se han plantado en la portería mucho ojo de esas juega Zingernagel Zingernagel atrás con Semedo Nelson Semedo vale recuperamos la bola recuperamos la bola y a ver si tenemos la última que no es rápido no tenemos la última 73% de posesión tres tiros una oportunidad esa de Guameyang de momento es lo que nos deja el partido poquita cosa poquita cosa los Wolves muy metidos atrás sin presencia en el partido prácticamente y nosotros que llegamos pero no definimos llegamos pero no definimos solo hemos definido una y y ha salvado Rui Patricio buena recuperación de NDD ahora abre De Jong para Kieran Tierney Tierney busca atrás a NDD toca para De Jong y de nuevo sin tirar desmarques tío no se embarca nadie Ralford y Pepe muy abiertos en esa acción hay que haberse metido un poco más para adentro bueno Pepe con De Jong balón para Mason Mount atrás es Julio Ali Julio Ali que intentaba buscar a Ralford pero Ralford que ni siquiera ha ido por ese balón De Jong con Mason Mount el pase de Mason Mount para Guameyang pintaba bien pero no ha llegado para NDD NDD ahora sí para Guameyang ha hecho Guameyang ha dejado pasar el balón y cuando ha tirado se habrá quedado sin ángulo y ha tirado al lateral de la portería increíble Guameyang has tenido dos y no has metido ninguna Guameyang te está llevando la banda izquierda te está llevando la banda izquierda y creo que el centro se lo vamos a dejar a Martinelli claro no se lo vamos a dejar a Martinelli pero ojo un cambio Ralford a Guameyang Ralford a Guameyang ¿qué estás haciendo? ¿recupera ahora? te han recuperado pero el balón para Mason Mount era una mierda está haciendo un partido a Guameyang para para poner a Bale está haciendo un partido para poner a Gareth Bale ¿eh? qué partidito de Guameyang esa cara maquería que es la media punta que la verdad es que ha funcionado realmente bien y y me queda un cambio Guambisaka está muerto después pues el cambio va para Guambisaka que está muerto Bale por favor confío en que tú vas a enganchar a alguna bueno a ver si se para partidos hace los cambios porque si no damos para Guameyang hasta el final Guameyang hace viva Guameyang probando por arriba ahí a De Jong tío no sé qué hacemos fuera los Wolves Podense ese le ha dado completamente atrás al central adiós ¿quién es el 13? ¿quién es el 13 que ha hecho eso? Zanielo madre mía lo que ha hecho Zanielo lo que ha hecho Zanielo chaval no, no, no no sale el Vagón fuera no se para el partido le seguimos atacando Mason Mão ahora que también se equivoca tío Mason Mão y Guameyang madre mía que partidito el Mason Mão ya viene ya de varios partiditos ojo y ahora ha sido fuera de juego en el minuto 90 pues pues acabó acabó el partido se acabó el partido y hemos empatado porque ya no ha sido capaz de marcar gol a lo mejor cuando vas con más lesiones en una salida de Jiménez ¿cuándo habrá directo de Fútbol Manager? mira tengo aquí más o menos un horario planteado ¿vale? mañana día 31 no voy a estar en directo estaré con los con los panas el día 1 de enero de 2021 primer día del año 2021 es probable que estemos en directo vale es probable que estemos en directo con el Madrid y Fútbol Manager será el día 2 o el día 3 seguramente el día 2 ¿vale? pero esta semana me gustaría hacer un directo de Fútbol Manager ah Osvaldinato es uno de es uno de los brasileños estos ah no sabía no sabía me suena a uno que es central Chiamulero o no Chiamulero o algo así creo que es que es central pero no sabía que Osvaldinato era uno de estos brasileños vale, vale pues pues oye pues Osvaldinato pues es grande el día 2 como un clavo aquí hombre aquí a disfrutar de Fútbol Manager tío oferta de la selección brasilera Brasil Brasil ¿qué tenemos? ¿qué brasileños tenemos? como para decir sí voy a ser seleccionador brasileño ¿qué brasileños tenemos tío? Martinelli a William ya ni lo cuento porque por fin me voy a pedir a William que se va a ir a Wolfsburg el único brasileño es Martinelli no voy a rechazarla porque es la selección brasileña Osvaldinato Brasil es una señal es una señal para que ficha Osvaldinato hostia pues mira lo vamos a buscar Osvaldinato mira Ronaldo Cabrais es otro de esos brasileños que salen así de gratis Osvaldinato jugando a los Wolves ni siquiera se ve su valoración mucho lo debe tener Brasil para que convuques a Osvaldinato 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 es una bestia una bestia bueno mal empate contra los Wolves ha acabado la primera vuelta y acabamos la primera vuelta en tercera posición yo creo que yo creo que está bien tercera posición y a 8 puntos de Manchester United yo creo que está bien yo creo que está bien a ver esto lo he visto ya un par de veces ¿qué le pasa a Bale? ¿qué le cabrea? ¿que haya salido en el 90? yo he hecho los cambios en el 70 y algo pero es que ha salido el balón fuera ¿qué quieres que te diga? la estancia de la banda no está resultando divertida para Gareth Bale que el jugador que hay donde desgraciadamente está visiblemente harto de permanecer al margen a ver que Bale está jugando bastante que Bale es siempre uno de los primeros cambios que Bale en la cara va a Ocup no sé cuántos goles lleva pero son muchos hablar de Bale como un jugador apartado del equipo una exageración perdona que te diga pero a mí me parece una exageración estoy buscando aquí en el día algún cambio de posición para entrenarle rendimiento ofensivo pero va a ser que no y el tema de entrenarlo de central creo que no es ni siquiera necesario porque sube un punto de central así como está ahora mismo sube ya un punto de central así que lo dejamos igual y Powell que va a cambiar a lateral derecho vale pues Sebastián Powell en Powell a ver que te subimos ¿no? que te subimos Powell tema tributo defensivo no estaría mal ya se le sube así un poco intersecciones robo resistencia visión pase corto contra el balón regates y le sube la velocidad venga Powell dale caña que nosotros nos vamos a enfrentar ahora Newcastle United después empatar contra el Wolves y antes enfrentarnos al Manchester United creo ¡Suscríbete al canal!